Hola, ¿qué tal amigos de Colombia, de Venezuela y el mundo? Les saludo a su cantante de música llanera, Jono Nofe. Y quiero invitarlos a la fiesta más grande de los llaneros en Colombia y Venezuela, la quincuagésima versión del Torneo Internacional del Joropo. Y yo estaré el 29, viernes 29 de junio, para compartir con ustedes lo mejor de mis canciones. ¡Ahí nos vemos!